a ver, parece que ya estamos de regreso esperemos que toda la gente que estaba se vuelva a conectar aquí esperaré un poco a que empiece a aparecer la demás gente empezamos un poco a que empiece un poco a que empiece un poco a que empiece More to be forgotten You didn't have Find your rules And now I know what it means Solo I didn't need Nobody Solo Heaven says I loved you Solo I didn't need Nobody Solo Heaven says I loved you I keep having my same dream That one day you'll call me And you take me second chance With my heart I'm winning Cause you were my Land gives the number And it was more To be so far from But you were running For me And now I know what it means So long I didn't need Nobody Solo Heaven says I loved you Solo I didn't need Nobody Solo Heaven says I loved you I have no idea I do not understand We will see you in love Because I am That one of you Who is What I need Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, I'm never gonna make it without your love. I ain't even gonna try. No, I'm never gonna make it without your love. You're loving, 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 yeah, 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 yeah You keep my love under lock and key without trying Cause when I look in your eyes I get that feeling Deep in my very soul It's coming from you, it's shaking me through and through No, I'm never gonna make it without your love I ain't even gonna try No, I'm never gonna make it without your love Give up and give up and give up and give up and No, I'm never gonna make it without your love I ain't even gonna try No, I'm never gonna make it without your love Gilta, 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 Gilta Gilta, 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 Gilta Gilta, 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 Gilta Gilta, 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 Gil ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Yo pienso que es todo para hoy. Entonces espero mi próxima transmisión. Es todo por hoy, como les digo. Un saludo a toda la gente que me estuvo apoyando. y parece que vi a gente de diferentes países. muchísimas gracias espero que les haya gustado y cuídense ya ven que esto del virus está algo delicado usen su cubrebocas y por favor no salgan a la calle al menos que sea muy necesario aquí los dejo con esta canción y como les digo me despido y otra vez muchísimas gracias Armando, muchas gracias Víctor, Eddie Hernández a toda la gente que me ha estado apoyando desde que empecé a tener mis transmisiones ok, muchísimas gracias y otra vez felicidades a todas aquellas personas que cumplieron años hoy, también quería decirles que por algún motivo me bloquearon mi cuenta de Messenger hubo personas que me estuvieron mandando mensajes y desgraciadamente no pude contestar ok hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!